Y hemos llegado al final de nuestras clases por ahora. Hoy vamos a ver las piernas. Hemos dejado para lo último las piernas. Las piernas es lo que nos sostiene en la tierra. Es lo que nos aploma, lo que nos enraiza. El otro día no dije que en los brazos también el elemento que predomina es la tierra, porque es el color verde. El color verde es un color de tierra. Las piernas también vibran en verde. ¿Qué temas emocionales hay en las piernas? Pues en las piernas está la seguridad, está el aplomo, está el movimiento. Cuando notamos que nos tambaleamos, que no sabemos hacia dónde ir, que no sabemos que parece que me caigo, pero eso es un tema emocional. Me falta fuerza, me falta enraizamiento en mis piernas. Esto es muy importante, porque si yo no estoy bien enraizado, entonces lo que me voy a mi cabeza es a volar. No tengo la cabeza clara. No sé a dónde ir, no sé cómo moverme. Por lo tanto, importante las piernas y el color verde. Así que si las tengo mal, pues me pongo unos cafetines verdes, medias verdes, pantalones verdes, la falta si es larga también me sirve. Verde. Bien, como el color verde, que me va a ayudar mucho a subir la energía de mis piernas, si las tengo mal o tengo molestias, se me... las tengo gorditas, sobre todo los muslos. Muchas mujeres tenemos los muslos gorditos. Los hombres lo que tienden, la tendencia que tienen es a tener como tensión en las piernas, tenerlas tensionadas, que no tienen celulitis generalmente, pero sí que tienen mucha tensión. Bueno, pues entonces vamos a ver qué alimentación me va a ayudar a mí en mis piernas. Los alimentos de las piernas son todas las carnes. ¿Por qué las carnes? Porque claro, las carnes es de tierra, son animales de tierra, andan por la tierra. También voy a utilizar el pollo, que me ayuda a una parte que es la parte de las pantorrillas. Entonces, animales de cuatro patas, animales también aves y los embutidos. Los embutidos, que es lo más trasiento, van los muslos. Entonces, me puedo comer tranquilamente. Bueno, vamos a ver ese alimento que decíamos. Si tengo los muslos muy mal, que es la zona que generalmente tenemos peor, a no ser que tengamos varices, ¿no? Los varices son más bien de la pierna, de la parte desde la rodilla al tobillo. Entonces, para los muslos, por ejemplo, cada día me tomo una rodaja de mortadera, una rodaja de un poquito de jamón de york, con la conciencia de que quiero trabajar mis muslos. Y para poner una dieta, ¿qué dieta vamos a poner? Pues vamos a meter carnes y embutidos. Y verde, lo podemos acompañar de verde, porque es el color de las piernas. Pues para desayunar, una tostada de pan integral, con un poquito de lechuga, si quiero, verde, y salami, jamón de york, un salchichón, un chorizo, un embutido. Luego, para comer, me puedo tomar un filete de pollo o de carne, de vaca, con una ensalada, por ejemplo. Con la conciencia, siempre con conciencia. Y para cenar, ¿qué tomo? Bueno, pues para cenar, si he tomado embutido en la mañana, me tomo una gran ensalada verde o un gran plato de verduras verdes. Y le puedo añadir otro poco de embutido, un poquito de embutido. Si tenéis problemas con el embutido engorda, pues no los embutido un poquito más la hay. Pero, si lo hacéis con esta conciencia, y cuando el cuerpo dice, se acabó, ya no coméis más, y no repetís, eso es una cosa importante, veréis como esto, todo lo contrario, en lugar de engordar, os va estructurando el cuerpo y cada vez os encontráis mejor. Bueno, espero que ya con todas estas lecciones, que llevamos seis lecciones, ya habéis encontrado una manera de alimentaros mejor y de estar más contentos, más vitales y mejor con vuestra imagen. Hasta pronto.